Alguien tira para abajo, yo me trato de zafar Alguien que grita el de los nuestros, alguien que lo va a colpear Pero venga, quiero que venga, para bien o mal Tira, tira para arriba, tira, y si no ves la salida No importa mi amor, no importa vos, tira Tira, tira para arriba, tira, y no hay horas perdidas No aflojes mi amor, no aflojes vos, tira Ya no podrás quejarte si no encuentras Lo que tanto buscabas en tu corazón